Nosotros tenemos nuestros carnavales que este domingo 4 hacemos el lanzamiento de la temporada 2023 que va a comenzar el 14 de enero y de ahí todos los sábados hasta el fin de semana de carnaval que va a ser sábado y lunes de ese feriado largo que tenemos extra largo de carnaval. También antes tenemos nuestra fiesta provincial de la chamarrita el 5, 6 y 7 de enero que también se viste de gala nuestra ciudad justamente recibiendo a todos los chamarriteros de toda la zona, de todas las provincias vecinas, justamente se dan cita tanto en la música como en la danza y también el certamen de chamarritas inéditas que ya se ha lanzado y que tienen tiempo hasta el 31 de diciembre de poder presentar para el concurso de chamarritas inéditas. Así que bueno, se viene toda una temporada que creo que todos las estamos esperando muy ansiosos, muy contentos. Se avizora que va a ser una muy linda temporada y bueno, el 7 de diciembre también vamos a estar inaugurando nuestro balneario municipal y después luego del fin de semana es el 11, 12, las piletas del Polideportivo Municipal. Así que bueno, estamos justamente preparándonos para todo lo que se viene. Hablábamos de las presentaciones del fin de semana de los carnavales. ¿Dónde se va a realizar? ¿En Paraná, en Santa Elena o dónde? Nosotros hacemos el lanzamiento en Santa Elena porque también lo que vamos a festejar es el primer año de nuestra semi-peatonal, el primer aniversario que es una obra nueva que se hizo para los 150 años de la ciudad del año pasado y bueno, aprovechamos a hacer dos festejos juntos. Uno que es el primer año de la semi-peatonal, calle Supremo de Entrerriano, nuestra ciudad, en pleno centro de la ciudad y también el lanzamiento de nuestros carnavales que la verdad que es algo que nos identifica en la temporada de verano y que se viene fortaleciendo año a año y queremos festejarlo con nuestra gente y lanzarlo con nuestra gente e invitando a los distintos medios. Así que los esperamos también a ustedes y bueno, y a toda la gente que pueda arrimarse y disfrutar de un mini carnaval ese 4 de diciembre a partir de las 20, 30 horas en nuestra ciudad. Lo que se vive en nuestro carnaval es inexplicable. En la noche pasás por alegría, por emoción, piel de gallina, algunas lágrimas también, digamos, porque hay gente que ya no está o gente que hace muchos años que no salía y que vuelve, gente que se fue de nuestra ciudad y elige alguna noche para estar presente, los que año a año están presentes y también las distintas figuras que todos los años llegar a ser una figura en una comparsa es muy importante para cada uno de los pasistas, ser la reina, ser la bastonera, ser la embajadora, ser la figura de apertura, todo eso tiene dentro de lo que es la comparsa un sentido muy especial y dentro de la ciudad también porque nosotros no hay un integrante, digamos, un integrante tiene familias enteras detrás armando un traje porque es netamente artesanal, son cada uno de los trajes, entonces se trabaja durante todo un año, ya sea para elegir el diseño, para elegir el motivo, para elegir los colores, para ir bordando parte por parte, para después ensamblar, entonces son muchas cosas, muchas cosas que están muy arraigadas dentro de nuestra sociedad y siempre decimos que es un sentimiento, nuestro carnaval es un sentimiento y así como lo vivimos nosotros queremos que la gente vaya y lo disfrute.